Quédate con Estudio Abierto Te damos la bienvenida al sistema de facturación en línea porque ahora estas facturas están en formato digital en tu correo electrónico y WhatsApp Estamos dando este paso tecnológico con los contribuyentes del régimen general que emiten factura con la implementación de tres modalidades de facturación en línea electrónica en línea, computarizada en línea y portal web en línea Este sistema de facturación nos beneficia con el ahorro de tiempo en el cumplimiento de obligaciones tributarias a través de Internet Reduce costos y evita la clonación de facturas Generación sugerida y automática del registro de compras y ventas Prellenado de declaraciones juradas Ahora es tu oportunidad de dar este paso tecnológico Con el pago de tus impuestos, estamos saliendo adelante Siente, produce, consume En estas fiestas de fin de año Compra productos con sello Hecho en Bolivia Siente, produce y consume lo mejor Hecho en Bolivia Agradeciendo a los conductores de Bolivia Univida invita a participar en el sorteo Conductor Seguro 129 premios Del 1 al 31 de diciembre Compra tu SOAT y gana Adquiérelo desde donde quiera que estés 3.000 puntos de venta en todo el país Por Univida App o nuestros canales electrónicos Aprovecha y gana El SOAT te da tranquilidad Univida Esta actividad es fiscalizada y controlada por la Autoridad de Juegos Este operador está bajo la fiscalización y control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros APS Bienvenidos a Cielo Mall Centro Comercial Es cerca Tiene fácil acceso desde cualquier lugar de la ciudad Porque está en pleno centro Una infraestructura moderna y linda para toda la familia Shopping Con los servicios y las marcas más importantes que esperabas Gastronomía Disfruta de la oferta variada del patio de comidas, cafés y restaurantes Entretenimiento Para chicos y grandes Pasarás las mejores tardes con los amigos Centro Médico Completo y con todas las comodidades Oficinas corporativas Amplios parqueos Ahora en El Alto Cielo Mall es para todos El trasplante renal es una cirugía mayor Donde se implanta un riñón en un paciente con enfermedad renal crónica El costo de la operación es de al menos 200 mil bolivianos En Bolivia, gracias al SUS, es gratuito Eternamente agradecido yo Al presidente Luis Arce Catacora Al ministro de salud Jason Ausa No tengo palabras como describirlo ahorita Lucho por la salud Lucho por la vida Ministerio de Salud y Deportes Ya se encuentra a disposición de la población El bono BCB navideño Una alternativa confiable, rentable y segura de inversión Con un rendimiento de 6.5% a un plazo de nueve meses Y 6.95% a un plazo de un año y medio Cada bono tiene un valor de mil bolivianos Y puedes comprar hasta 200 bonos Adquiérelo en cualquier agencia del Banco Unión Diaconía, Banco Central de Bolivia Y a través de nuestra banca por internet No pierdas esta oportunidad de adquirir el mejor bono del mercado Encuentra más información en nuestros canales de contacto BCB, comprometido con la estabilidad y el desarrollo económico y social del país La quimioterapia es un tratamiento en la que se administran sustancias químicas en el cuerpo Para reducir o encoger tumores y células cancerosas El costo de 10 sesiones para un paciente es de aproximadamente 30 mil bolivianos En Bolivia, con el SUS, es gratuito Nosotros como papás de niños con cáncer Hemos visto que nuestros niños lo necesitan Y puedan vencer el cáncer Lucha por la salud Lucha por la vida Ministerio de Salud y Deportes Quédate con Estudio Abierto Porque la vida hay que festejarla Llega la primera fiesta antes del fin de año Con la orquesta que marcó nuestra historia Desde Colombia La Sonora Dinamita Sábado 17 de diciembre En el salón más tradicional de La Paz El Fantasio Amor de mi sabor, es amor mío que resiste Y paquetelianes de orgullo Los mejores de Bolivia Veneno A esa mujer Veneno Ábreme las heridas del corazón Reserva tu entrada con antelación Al 722-211-99 Y que viva la buena cumbia Ahora sin recente en mi teleférico Presenta la única tarjeta con beneficio de la película Pasadas a mitad de precio Descuentos en Cándibar Viajes libres Disfruta tus viajes en mi teleférico Y vive la experiencia sin recente Aquí nos vemos Periodo de duración Del 24 de noviembre de 2022 Hasta el 30 de abril de 2023 Actividad autorizada y fiscalizada por la autoridad de juegos Ya viene Morfeo Y luego El Alargue del Mundo Desde la noche con 50 minutos Y tenemos un excelente consejo Porque para paladares exigentes Que saben lo que quieren El inimitable vino tinto Lazarillo De la variedad Tempranillo Con un buque inigualable y generoso Y el cautivante vino espumante Poética, suave y sedoso al paladar Vinos auténticos Exclusivos de Activo Global Importaciones Y atención que cuando vas al cine No solo vas a ver una peli Es el lugar donde te encuentras con tus amigos Con esa persona tan especial para ti Vas con tu familia Y a veces vas solo porque te encuentras contigo mismo Y eso está muy bien Porque en Cine Center Aquí nos vemos Y de esta manera llegamos al final de la edición de Estudio Abierto Gracias por acompañarnos hasta el lunes Comenzaremos una en la próxima semana Esperemos que con noticias mucho más favorables En cuestión de unas horas más Mientras tanto Los datos del clima para ustedes El clima Bienvenido a bordo con Air Europa Muy buenas noches queridos amigos Qué gusto poder saludarlos En momento de conocer las condiciones climáticas Para el día de mañana en todo el país Atención Santa Cruz Mañana sábado la temperatura mínima Registrará a los 21 Con una máxima de 33 Se esperan cielos despejados Buen clima en general para este departamento Nos vamos hasta el Beni Atención Sábado amanecerá con 23 grados Y una máxima de 31 Tome sus precauciones Se pronostican Chubascos aislados Con cielos parcialmente nublados En este departamento En Pando La mínima Registrará a los 23 Con una máxima de 29 Con una novedad relativa al ambiente Del 80% Continuamos recorriendo el país Y llegamos hasta la sede de gobierno Un saludo especial para La Paz Mañana amanecerá con 4 grados Una máxima de 13 Se esperan cielos nublados En este departamento Con una novedad del 62% Atención Noruro Se esperan lluvias Saquen los paraguas Porque los va a necesitar La temperatura mínima En este lugar Será de 5 grados Con una máxima de 19 Con una novedad del 42% Y vamos a conocer Atención Sábado amanecerá Con 4 grados en Potosí Y una máxima de 16 Los vientos correrán A más de 16 kilómetros por hora A esta hora de la noche Es momento de brindarle Un buen consejo Para todos los bolivianos Tome mucha atención Bienvenidos a bordo Déjate llevar Con la compañía aérea española Con la que vuelan cada año Más de 10 millones de pasajeros A más de 40 destinos Por todo el mundo Disfruta de la unión Entre tecnología y confort Que ofrecemos En nuestra renovada flota de aviones Más modernos y sustentables Nos gustará verte pronto Muy pronto Y con este buen consejito Nos vamos hasta los valles Como está el clima Para Cochabamba La temperatura mínima Reentrará a los 14 grados Con una máxima de 27 Los vientos correrán A más de 13 kilómetros por hora Vamos conociendo Como está el clima Este día sábado Si piensas salir Atención En Chukisaca Bajas temperaturas Con lluvias La temperatura mínima Será de 12 Con una máxima de 25 Númeda en este lugar Alcanzará el 58% Y finalizamos Con el departamento De Tarija Un saludo especial Comentarles que para mañana Se esperan cielos Especialmente nublados Con lluvias La temperatura mínima Será de 14 Con una máxima de 21 Y en humedad relativa Del 77% Queridos amigos Estos fueron los datos El tiempo Los invito a continuar Con nuestra programación Que tenga una linda noche Bienvenido a bordo Con Air Europa El clima Este programa Llegó gracias a Viva